Lore Entertainment y Rubiote Corte Perfecto presentan Summer Clothes Festival Summer Clothes Festival El desfile de cortes, peinados, tatuajes y piercing más espectacular del año Este viernes 23 de septiembre en Coconut Club 9 de la noche Los últimos cortes que están arrasando a nivel mundial Summer Clothes Festival Este viernes 23 de septiembre 9 de la noche en Coconut Club Invitan Óptica Valcácer Surte oferta y Sports City G